Sí, sí, está en comunicación Alejandro Grillo, el referente de Irrampibles. Es candidato también a legislador porteño por Unión por la Patria. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Marchela, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Muchas gracias por este contacto. Sabemos que estás a full, caminando, recorriendo junto con Leandro. Y bueno, toda la ciudad, no sé cuántas veces la han recorrido de norte a sur, de este a oeste, todos los barrios. Bueno, es muy importante, muy importante el esfuerzo que están realizando para llevar adelante y para informar. Muchas gracias, Marta. Sabes que yo escuchaba, repetía, porque estaba revisando y repetía nuevamente lo que fueron las 100 propuestas de Leandro. Y digo, ¿cómo nos van a hacer tantas si en 16 años nos desmontaron la ciudad? Sí, 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 sí. Y de hecho, la actividad que hicimos durante la mañana de hoy tiene que ver también con las deudas que deja el macrismo después de 16 años. Venimos haciendo intervenciones temáticas. En la caminata de hoy nos tocó el barrio de La Paterrán. Estuvimos recorriendo el centro comercial de la avenida San Martín, entre Juan y Álvarez Jonte. Por allí debería haber pasado la traza de la línea G del subterráneo. Según la ley 70, sancionada hace más de 20 años, y en estos últimos 16, desgraciadamente, ni siquiera pusieron un ladrillo para esa línea. Y bueno, un poco nosotros, este es un tema que venimos trabajando mucho tiempo, y nos parecía importar civilizar. Ale, ¿sabés que se empieza, se está entrecortando un poquito, no sé si estás moviéndote? Sí, freno, freno, ahora sí. Estoy, de hecho, estoy volviendo desde La Paterrán. Pero como está la tarde hermosa, vuelvo caminando. Ah, qué precioso, qué lindo, qué lindo poder, y eso después me va a llevar a preguntarte sobre también la defensa de los espacios barrios que tanto nos interesan. Pero no quiero desviarte, porque vos nos estás hablando del subte, deuda enorme con los porteños, promesas incumplidas de 10 kilómetros, que, yo no sé, han entrado en amnesia, se han olvidado que ellos habían prometido 10 kilómetros por año, pero bueno. Sí. Y pensando también, deuda con los trabajadores del subte, por el tema del asbesto. Sí, también, sí, también. Bueno, ahí, en el plan de gobierno que nosotros planteamos, y que vos muy bien señalaste, acerca de la presentación de cuáles son los hitos de los primeros 100 días de gobierno, nosotros llevamos adelante la propuesta del programa de financiamiento del tendido de la red y de la mejora de la red, en cuanto a la mejora hacia la desinvestización. Nosotros venimos hablando con la gente, con la gente de los representantes de los trabajadores del subte, y hay víctimas fatales, que arrojaron como resultado después de no tener políticas de cuidado del ambiente, y bueno, ese es un tema que para nosotros va a ser prioritario. Sí, dolorosamente, eso que vos señalas, incluso, no solamente los trabajadores, no se ha hecho el estudio, no sé si será posible hacerlo, pero también el asbesto, estando en el ambiente mismo, yo he hablado con el secretario de los metros delegados, y ellos nos plantean que puede afectar la salud de los usuarios, también. De los usuarios, inclusive. Es muy grave. Sí, 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 por supuesto, lo que pasa es que aquel que le toca desempeñar su tarea laboral, las seis horas abajo en el subterráneo, la verdad que tiene un contacto permanente, excesivo, y que, bueno, a las claras está el resultado. Así que nosotros tenemos previsto trabajar en eso, y además porque el argumento del macrismo es que no existe el presupuesto para poder hacerlo. Lo cual es falso, porque hay múltiples organismos internacionales de crédito que, por las recomendaciones de las Naciones Unidas, proponen líneas de crédito blandas justamente para sostener y desarrollar la sustentabilidad de los medios de transporte. Así que no hay que irse tampoco a grandes o a lejanas experiencias. Santiago de Chile extendió y duplicó su tendido subterráneo de este modo, desde acá, a un rato. Inclusive dentro de la Argentina, en la provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de Mendoza también tomó estos bonos verdes y pudo extender y desarrollar una línea de tranvías. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, faro cultural, económico, intelectual de Latinoamérica, no puede ser que no lo esté desarrollando. Así que en eso vamos a trabajar nosotros cuando asumamos el día de diciembre. Alejandro, mi compañera Graciela Sassano, a Ceseñas te va a hacer una pregunta. Gracias, te hago el pase. Bueno, gracias, Graciela. Gracias, estás muteada. Perdón, perdón, estaba hablando muteada. Bueno, decía, gracias, Marcela, y muy buenas tardes, Alejandro. Alejandro, yo te quería preguntar algo un poquito más profundo, porque todas las cosas que están planteando para mejorar, para cambiar, para hacer en nuestra ciudad, por supuesto... No te escucho bien, ¿eh? ...son imprescindibles y que venimos... A ver, no sé cómo hacer. ¿Ahí me estás escuchando? Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. ¿Hola? Sí, sí, te escucho mejor. Bueno, por favor. Sí, sí, te escucho. Bueno, decía que todo lo que nos están proponiendo está maravilloso, que hace mucho tiempo, que queremos que cambien todas estas cosas, que ustedes nos enumeran, y yo quería preguntarte por algo un poquito más profundo, para que nos des una idea, porque nosotros sabemos que esta gente, al margen de destruir todo, han creado, tienen de poder muy interesantes, más interesantes, que son muy difíciles de desactivar. Nosotros tenemos posibilidades de entrometernos en los lugares, no espero que me contestes todo, pero sí, si esto se ha estado viendo y conversando con otra gente que también quiere que se termine y una vez por todas, juntos por el cambio en la ciudad. Bueno, a ver si te entendí la pregunta, porque se iba entrecortando y no llegué a comprender completamente lo que me decías, pero si mal no entendí, vos me estás preguntando si existe la manera de comprometerse en trabajar en la propuesta de gobierno. No, no, yo creo que el compromiso existe definitivamente, por supuesto. Me refiero a los espacios de poder que ellos han logrado, por ejemplo, en el aspecto inmobiliario. Me imagino que todo el tema de escribanías inmobiliarias están trabajando con ellos, entonces va a ser un poco difícil desarticularlos. Bueno, eso seguro. Eso seguro que es difícil. Sí, sí, bueno, ahí está el desafío del compromiso militante, ahí está también el desafío de lograr tener un bloque de legisladores lo más grande posible, visibilizar los conflictos. La actividad que hicimos esta mañana, ¿qué es lo que hace? Llevar a un barrio del cual no se habla de un tema determinado, porque la gente ni sabía que ahí estaba previsto la construcción de la línea G del subte. Entonces, en la tarea militante cotidiana, por un lado, instalar los temas en la sociedad. Tuvimos el esfuerzo y el resultado positivo en la campaña hasta ahora de haber logrado instalar una agenda pública. Una agenda que tiene como objetivo visibilizar el conflicto noviario, visibilizar el problema que tienen los inquilinos y las inquilinas de la ciudad, visibilizar la falta de una política de Estado en materia de salud mental, visibilizar el tema del subte, pero eso se hace laburando todos los días, llevando nuestro mensaje a todos lados, participando en los ámbitos institucionales, en los consejos consultivos. El ámbito del consejo consultivo es un ámbito importantísimo. Utilizando también los medios comunales, los medios barriales, llevando nuestra voz también al resto de los medios de comunicación, a la televisión, a todos lados. Nosotros construimos todo el tiempo para intentar conformar un aparato político cada vez más grande que nos permita llevar adelante nuestras ideas y nuestros proyectos. Ahora vos me estás diciendo, ¿se puede? Sí, claro que se puede. Claro que se puede. Y de hecho, si vinás para atrás, Graciela, hace mucho tiempo que no teníamos el volumen y la envergadura como frente político de estar en una instancia real de poder entrar a un balotaje. Y eso se debe a los centenares y centenares de militantes que a lo largo de todo el distrito llevan nuestra propuesta, tocan los timbres, caminan cada calle, se sientan con cada institución y después amplifican en los medios. Así que yo estoy convencido que se puede. Lo que no hay que hacer es bajar los brazos. Y nosotros hace muchos años que venimos sin bajar los brazos y redoblando esfuerzos año tras año. Alejandro, y efectivamente, el entusiasmo se siente en la calle, el entusiasmo de los vecinos, de los ciudadanos, de la militancia, pero también de gente que se acerca por primera vez y pregunta precisamente, muy interesados porque se ha comprendido, creo que particularmente, las últimas presentaciones de Leandro y las actividades estas, las recorridas por las calles y en estas actividades de ustedes, se ha visibilizado que hay propuesta, que hay una propuesta concreta cuando se dice ciudad humana más sensible y más justa, que hay una realidad posible de hacer efectiva frente al agravio, frente a los chistes o los memes con los que te llenan las redes. Esto es tangible, es concreto y es realizable. Danos, con relación a algo que ha estado trabajando Leandro, sobre la ley de emergencia educativa, la ley de emergencia por la falta de docentes real, pero además la falta de vacantes, la falta de escuelas, otra deuda que no se ha construido, se ha planteado que se recortaban de distintas áreas para darle a educación y sin embargo ha sido al revés, se han recortado, se ha quitado su presupuesto. Alejandro, creo que lo perdimos. Hola, 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 ahí te escucho de vuelta. Hola, Alejandro, sí, no sé si escuchaste la pregunta. Sí, sí, escuché toda la pregunta excepto los últimos tres o cuatro segundos. Sí, sí, concretamente eso, las propuestas con relación a la emergencia educativa sobre las que ha estado haciendo hincapié Leandro. Sí, 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 no solo Leandro, es verdad. Por supuesto que lee en la figura de Leandro la representatividad de todo el frente, pero ahí venimos trabajando hace mucho tiempo también con Maru Vieri, dedicada casi de lleno al tema educativo. Mirá, yo los invito y las invito y a toda la audiencia a aquellos que no lo hicieron todavía, a que se metan en nuestra página, en nuestras redes y logren bajarse de ahí el programa de gobierno. Es un texto muy amigable para la lectura, no es muy largo, es muy didáctico y grafica perfectamente cuál es la visión de ciudad que nosotros tenemos. Por supuesto, como vos decías, Marcela, nuestra misión primaria es invertir la carga de valores. Consideramos que la Ciudad de Buenos Aires dejó de poner en el centro a la persona y pone a las cosas y las personas son accesorios de las cosas. Nosotros venimos justamente a dar vuelta esa ecuación. Para nosotros las personas están en el centro y las cosas tienen que ser accesorios de las personas. Ahora, por supuesto también que el tema educativo es primordial y lo primero que vamos a hacer es comenzar una revolución educativa. Tenemos previsto en nuestros primeros cuatro años de gobierno hacer 100 escuelas infantiles. ¿Qué son las escuelas infantiles? Es la transformación de los actuales CTI, que son guarderías simplemente, en una escuela de chicos de 45 años a 3 años. Nosotros consideramos que los chicos... De 45 días, de 45 días. De 45 días, de 45 días. De 45 años ya están un poco crecidos. Pero desde los 45 días un chico puede ser educado. Educado con el juego, educado con una estimulación temprana, educado con líneas de aprendizaje para esa edad. Hoy los CTI no tienen eso. De hecho, los CTI dependen del desarrollo social. Así que nosotros creemos que no solamente falta la infraestructura para esas nuevas 100 escuelas infantiles, sino también que las vamos a incorporar de lleno en el Ministerio de Educación. Eso por un lado. Después, sabemos que faltan docentes. Docentes de primaria, docentes de secundaria. Por varios motivos también. Uno es el salario. Estamos perdiendo con otros... Muchos docentes de la Ciudad de Buenos Aires se van a otro distrito, a la Provincia de Buenos Aires, porque ganan más. Porque ganan más. Ahí la deuda con el salario y la equiparación del salario docente va a tener que ser también bandera nuestra gestión. Y después, políticas de fomento. Los terciarios han sido perseguidos por la gestión matrista. Con la excusa de la UNICABA. Inclusive, si vos te acordás, Marcela, hasta quisieron cerrar escuelas nocturnas. No sé si te acordás. Fue Nelson Castro. Inclusive Nelson Castro fue que en una noche en su programa de TN llamó a la reflexión de las autoridades del gobierno de la ciudad para que no cierren las escuelas de adultos. Así que el fomento a los terciarios, la revalorización de los docentes y la infraestructura necesaria para los distintos niveles de educación para nosotros va a ser prioritario. La ciudad de Buenos Aires no tiene ley de educación. Así que, si ustedes se fijan en nuestro programa, es de las cosas más importantes que nosotros tenemos pensado hacer. Alejandro, excelente. Efectivamente, una ciudad más humana, mucho más sensible y efectivamente más justa la que nos están planteando. Una última reflexión para irte despidiendo. ¿Alguna cosa que te haya quedado que nos quisieras transmitir? Sí. La última reflexión tiene que ver, más que nada, yo sé que la audiencia es una audiencia cercana a nuestro proyecto o por lo menos sensible a nuestro proyecto. El Frente tomó la sabia decisión de incolumnarse en un marco de unidad. Y esa unidad se vio reflejada en el trabajo de todos y cada uno de los militantes de todos los sectores del Frente. Y eso es para rescatar. Porque esa fortaleza que nos dio la unidad es la que nos llevó a que en las elecciones primarias hayamos sacado 420.000 votos en la Ciudad de Buenos Aires. Y esa misma unidad es la que nos va a llevar ahora de cara al 22 de octubre a forzar después de muchísimo tiempo que un proyecto nacional, popular, progresista y sensible por primera vez en mucho tiempo se instale en una disputa de un balotaje. Así que yo lo único que tengo para hacer es agradecer. Agradecer a los compañeros y a las compañeras que seguramente están escuchando y que han sido parte y son parte de nuestro presente pero aparte van a ser parte fundamental de nuestro futuro. Te agradecemos este contacto, Alejandro. Sabemos que seguís seguramente yendo para otra actividad y te mandamos un abrazo. Nos vamos a ir para la Comuna 2 ahí tenemos un vamos a hacer una actividad ligada al tema de los animales de los animales. Gracias.